Regresa el espectáculo La Salsa, esta vez le toca a una de las agrupaciones favoritas, no solamente aquí en Puerto Rico, sino a donde quiera que he visto este espectáculo. Ellos también estarán mañana en el Coliseo, y es Roberto Roena y Suba Poloza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!